El mundo Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Y en cuanto a Venezuela, ahora estamos entrando en un periodo interesante, vivo, movido, de debate de ideas. Estamos tratando de inventar, como decía Simón Rodríguez, no inventamos o erramos. Y quizás esa sea la base de este socialismo a la venezolana o socialismo del siglo XXI. ¿Qué idea se te viene a ti a la cabeza cuando hablamos nosotros en Venezuela y estamos creando ese socialismo del siglo XXI? Simplemente un par de cosas sí puedo decir a partir de la experiencia local, de las cosas que nos han ocurrido aquí. Creo que esos procesos, como dice un gran amigo y un gran cantor, poeta, que murió pero no murió, es un muerto porfiado de esos que se quedan, que andan por ahí, vibrando en su voz, Alfredo Citarroza decía que eso crece desde el pie. Y yo también creo. Crece desde abajo. No es algo que se pueda resolver con un decreto de gobierno. Son procesos que van surgiendo, que van madurando, madurando en sus contradicciones, por cierto, que a veces son lentos, complicados. En general, te diría. Hay que aprender de las experiencias que se hicieron, de todas las experiencias que se hicieron en nombre del socialismo, para recoger de cada una lo que pueda dejarnos como enseñanza, a partir de la certeza de que el socialismo tiene que multiplicar el alma, no encogerla, digo, que ampliar los espacios de libertad, no reducirlos. Hay que aprender también, no solo por lo que se hizo, sino por lo que se hizo mal, no solo por lo que se hizo bien, que algunas cosas se han hecho bien en los diferentes países donde hubo experiencias de tentativas de generar sociedades socialistas, o del lado comunista, o del lado socialdemócrata, o de, bueno, cada una habrá tenido algo, por lo menos alguito, que pueda ser recogido positivamente. Pero también las cosas que no funcionaron. O sea, cuando regímenes que empezaron prometiendo la democracia plena, terminaron tratando al pueblo como si fuera menor de edad, y llevándolo de la oreja. Es al revés completamente, como debe ser, ¿no? Bueno, eso se supone, pero las experiencias no son muy alentadoras, digo. Entonces hay que aprender de eso para no repetirlas en sus defectos. Así como yo digo, lo peor que tiene el colonialismo mental es que te empuja a copiar los defectos. La cultura del automóvil, por ejemplo, en el caso norteamericano, o la televisión comercial, o esta filosofía del éxito, que me parece siniestra, que te obliga a creer que el fracaso es el único pecado que no tiene perdón ni redención. Pero también, en lo que tiene que ver con la izquierda, con el socialismo, con los proyectos de sociedades nuevas, te diría lo mismo. Vamos a no copiar los defectos, a no copiar lo peor, y a tener muy clara la idea de que todo lo que se haga en dirección al socialismo tiene que multiplicar la diversidad, tiene que multiplicar la pluralidad, y no negarla, porque si no, después se llega a los resultados que conocemos. A mí todos los días veo las caras, leo los nombres, escucho las historias, no puedo creer la facilidad con la que los viejos burócratas comunistas se convirtieron en empresarios capitalistas. O sea, ¿cómo pudieron reciclarse tan aceleradamente? ¿Eran funcionarios dogmáticos del partido que repetían consignas todo el tiempo y ahora son empresarios capitalistas exitosos con la misma cara? ¿Cómo puede ser? ¿Leyeron el capital para después vivir de los intereses? Sí, sí, es increíble. Entonces, de esas cosas también hay que aprender para no repetirlas, digo, para evitarlas en la medida en que se pueda, ¿no? Porque también estos son procesos colectivos que no dependen solo de la voluntad de un gobernante, ni de dos, ni de muchos, sino que son procesos en los que la gente actúa, se equivoca, retrocede, se cae, se levanta, como la vida. Hay otro tema en Venezuela que nos está ocupando estos primeros meses del año y que está en discusión. Se ha decidido no renovar la concesión del espacio radioeléctrico a una empresa comunicacional privada. Nos quedan 24 horas diarias de programación para hacer en Venezuela cosas que debería hacer la televisión. Sí, se abren mil posibilidades, mil caminos. Hay gente que dice que eso es un ataque a la libertad de expresión, lo cual nosotros no entendemos, el ataque más bien era el que hacían ellos. A veces se confunde la libertad de expresión con la libertad de presión, o se la reduce a la voluntad de grupos de empresarios que deciden qué noticias existen y qué noticias no existen. Entonces lo principal para abrir un espacio nuevo que sea de veras una respuesta democrática a ese totalitarismo que confunde la comunicación con un negocio, cuando la comunicación es en realidad un derecho humano y no un negocio, lo más importante es que esos espacios nuevos sean de veras abiertos, que no sean miedos de comunicación, sino medios de comunicación, donde se escuchen voces diversas, donde haya plena libertad para que la comunicación sea comunicación de verdad y no un código de órdenes que dicta o un mercado omnipotente, como en el caso capitalista, o un omnipotente partido, como en el caso de las sociedades que dijeron ser socialistas. Entonces, que no sea una transmisión de órdenes al ciudadano reducido a una condición así pasiva, a alguien que escucha, que recibe, pero que no da, que es incapaz de hablar. Todos tenemos algo que decir que vale la pena. Va a ser interesante, ¿no? Va a ser interesante. Va a ser interesante. En la medida en que abra esos espacios, donde la comunicación no ocurra en un solo sentido, sino en los dos, ¿verdad? Que vaya, que venga. Sea participativa también esa televisión. Nosotros hicimos una buena experiencia en la revista Crisis en Buenos Aires, cuando yo, en mi primer exilio, me fui a la Argentina, porque no me gustaba estar preso. Después me tuve que ir de la Argentina porque tampoco me gustaba estar muerto. Son dos situaciones muy aburridas que preferí evitar. Pero ahí en la Argentina yo participé, dirigí, bueno, una revista, se llamaba Crisis, una revista cultural, que fue una revista cultural muy extraña, porque llegó a vender 35.000 ejemplares. Lo que para una revista cultural es un récord, creo. En la lengua española nunca ocurrió. Y esto fue el resultado de la puesta en práctica, de una concepción de la cultura como comunicación, como comunión, comunión compartida. Los espacios que en la revista ocupaba, la cultura que venía de la gente, no la que se dirigía a la gente, sino la que venía de la gente, fueron creciendo. Y creciendo en buena ley, porque fuimos recogiendo las voces jamás escuchadas, los grafitis en las paredes, los testimonios, los obreros que nunca veían el sol, o de los colectiveros, como se llaman en la Argentina, los que manejan los autobuses. Hay una mala costumbre de los intelectuales en general, yo no digo de todos, pero de buena parte de los intelectuales, que se sienten que fueron besados por las hadas en sus cunas. A mí no me besó nadie que recuerdo, salvo una perra que tenía, una perra de la calle que se llamaba Lili, que me enseñó a caminar yo agarrado del res. No, no, esta es otra, Pepa Lumpen, esta es posterior. Una de mi infancia, imagínate. Ninguna hada me besó, yo no me siento superior a nadie, pero la idea de que el intelectual es un ser iluminado, que tiene la misión de arrojar luz sobre la plebe ignara, que ahí navega la pobrecita en las tinieblas, en la oscuridad, es una idea heredada de la ilustración francesa, del mundo de la enciclopedia, pero que está muy viva hoy día, y que me parece abominable. Yo creo que todos tenemos algo que decir, y que por lo tanto, para ser capaces de decir de verdad, hay que empezar por ser capaces de escuchar. Yo no soy de dar consejos y además no me gusta recibirlos, pero a veces vienen muchachos jovencitos, gente que empieza a escribir, y me preguntan... es decir,